Se preguntarán por qué ha pasado tanto tiempo desde el último video de esta serie, y la verdad es que, aunque no lo puedan creer, hay marcas con las que me cuesta encontrar 5 autos que recomendar, y no es porque la empresa sea una basura. Pero por ejemplo, en el caso de marcas tipo BMW, ¿recomendar un auto alemán de lujo nuevo? Pues sí, de paso cómprate un M5 de más de 100 mil dólares, ¿no? Pero el 99% de los mortales, yo incluido, que no pueden pagar algo así, van a decir, oh Dios mío, gracias por la recomendación, qué buena idea, se me cuida. Ahora, si nos vamos al otro extremo, los autos de más de 10 años de antigüedad son muy baratos, pero sus fallas constantes por el paso del tiempo son una pesadilla. Ven mi periódicamento, tal vez estoy tomando muy en serio el título de esta serie, así que romperé un poco mis propias reglas, y este día Cars Latino te presenta 5 BMWs que deberías comprar, y 5 que, no, por favor, en serio, nunca lo hagas. Servicio a la comunidad y advertencia, a pesar de lo que diga en este video, no te compres ningún alemán de lujo de más de 7 años de antigüedad, al menos que tengas bastante dinero en el banco, y si es así, ¿para qué quieres un auto de 7 años de viejo? Ahora sí, y bien advertidos, iniciamos. En la categoría de autos buenos, el número 5 es el BMW Serie 3 E90. El E90 es un auto con bastantes años encima, con modelos del 2006 al 2011, pero antes de los turbos y complicaciones extras para el motor, y de hecho su 6 cilindros naturalmente aspirado, conocido como N52, es considerado uno de los motores más confiables de BMW. Si compras un auto de estos, por la edad, lo más seguro es que los problemas vengan más de la electrónica que del tren motriz, pero en general es un buen auto, que si no te importa que los asientos ya no te calienten el asunto, ya no baje el vidrio o tonterías así, no es mala opción. Eso sí, en tu cuenta de banco ten siempre unos mil dolaritos libres, por si acaso no deja de ser un BMW. Ahora en la categoría de los que no debes comprar, en el número 5 tenemos al Serie 5 E60. Los hermosos Serie 5 de esta generación que se fabricaron entre 2004 y 2010 son autos con muchos puntos buenos, pero por cada punto bueno hay varios en su contra. Se dice que el E60 es uno de los BMW con reparaciones y mantenimiento más intensivos que existen, con un costo promedio de $2,500 cada viaje a la agencia. En los 525 y 530i existe un defecto muy común en los inyectores que provoca un alto consumo en combustible, pero peor aún, daño en las paredes internas del motor por lo que el mismo queda completamente arruinado. La bomba de alta presión también es otro punto que tiende a fallar, todo esto sobre todo en los motores N53. Problemas y fugas en la cremallera, fugas de aceite en las transmisiones automáticas, falla en el sistema iDrive de entretenimiento y problemas en el IBS, el sensor inteligente de la batería, que es tan inteligente que deja de cargar la batería. Ahora, si eres don dinero y te preguntas, ¿qué auto de la división M recomiendas? Los que vendidos de Padua. En el número 4, BMW M4 F82, cuando dueños de este automóvil comentan cosas como el mejor auto del mundo y, espectacular, sabes muy bien, que un par de comentarios no significa nada, pero se escuchan bonito. Un motor 3 litros, 6 cilindros en línea, doble turbo, 425 caballos, sí, muy potente y todo, pero todos los M en general lo son, entonces, ¿qué tiene de especial este? Bueno, que históricamente, a excepción de las primeras dos generaciones de autos M, esta letrita y confiabilidad no van de la mano. Pero esta es la excepción, es un M con doble turbo que de hecho es lo suficientemente confiable para que sus dueños estén encantados con el auto. Su diseño es agresivo y aunque son sumamente similares, me gusta muchísimo más este que el M3. Sé que el M4 no es un auto que la mayoría de nosotros podamos simplemente ir a comprar, pero si alguien es lo suficientemente Jeff Bezos para hacerlo, pues que lo haga y luego que me den un super chat por la gran recomendación. Sí, no, bueno. Eso sí, un M que no deberías comprar en el número 4 es el icónico pero terrorífico M5-E60. Este es el vivo ejemplo de que el papel no cuenta ni la mitad de la historia, solo piensen en esto. Este es el primer sedán en el mundo con un motor V10. No solo eso, sino que también tenía el récord por ser el sedán de producción más rápido de la historia. Su velocidad a tope si eliminabas el imitador electrónico era de 330 kilómetros. Y no solo eso, su motor, obviamente no era el mismo, pero estaba basado en su auto de Fórmula 1 BMW Sauber, así como su transmisión, repito, ¿a poco esto no se escucha como el mejor sedán del universo? ¿Qué podría salir mal? Comencemos con el hecho de que la dieta de este motor consiste en unos buenos y saludables metales de biela. Al ser un V10 tiene 20 de esos, y el precio de su reemplazo es de casi 4 mil dólares. El actuador del acelerador también es un punto débil, así como la costosa transmisión secuencial, la bomba hidráulica, el sensor del embrague y el acumulador de presión, fugas en el empaque de las cabezas, sistema vanos. Pasemos al siguiente puesto mejor porque si no jamás terminaremos. Ahora hablando de autos que deberías comprar, tenemos en el número 3, al BMW Z4. Tanto la primera como la segunda generación del Z4, de hecho son en general autos que envejecen mucho mejor que otros BMW de la edad, ya que el Z4 siendo un convertible biplaza extremadamente impráctico y costoso, normalmente no era el único auto del primer o segundo dueño, sino que más bien era su auto de fin de semana. Y si bien es cierto, hay puntos en los cuales tener especial cuidado como el mecanismo del techo convertible, regularmente será un gran auto extremadamente divertido en su manejo con un gran diseño que ha envejecido muy bien, sobre todo la primera generación. Y si eres don billetes y quieres lo más nuevo, el Z4 actual es espectacular. No por nada Toyota tomó esta plataforma para su icónico auto Supra. Ahora en la categoría de autos que no deberías comprar, en el número 3 tenemos al BMW Serie 7 S65, uno de los autos más tecnológicamente avanzados del mundo en su lanzamiento, con luces adaptativas, control crucero adaptativo, puertas off closing, recordemos el año era 2001. El primer auto en el mundo con freno de mano electrónico y el primer sedán con una transmisión automática de 6 velocidades y hasta cámara de visión nocturna. Así es, cosa que tu auto completamente equipado no posee 22 años después. Pero un auto tan avanzado estrenando tanta nueva tecnología, era una bomba de tiempo que ya les estalla a los pobres dueños. Su electrónica ridículamente compleja es según los expertos no de los peores, sino el peor, el BMW con reparaciones y mantenimiento más intensivo de todos, al menos de los sedanes. La complejidad hace que existan historias, o bueno más bien facturas, con más de 30 horas registradas de trabajo con los mecánicos. Eso a la tarifa que BMW cobra por hora sin contar el costo de las piezas, hace que te des una idea de que no quieres este auto. Ahora en la categoría de autos que, entre comillas, deberías comprar, tenemos en el número 2 al BMW Serie 1 F40. Si no te importa que BMW le llame a la plataforma de tu auto, clase baja, siendo clasista con sus propios clientes, si lo único que te importa es ser pretencioso y mostrarle al mundo entero que tu auto tiene un emblema BMW, si quieres pagar de más por un hatchback que tiene poco que presumirle al de una marca cualquiera generalista, este auto es para ti. Ahora, ¿cómo puedo recomendar este auto? Bien, después de leer un sinfín de artículos parece que la confiabilidad del F40 es bastante buena, por lo que este auto es mi recomendación si eres pretencioso y no te interesa nada, más que mostrarle a otros que no saben de autos como tú, que tienes un mini, perdón, un BMW. Ahora, si tú eres un entusiasta, un auto que no deberías comprar es el BMW F40 y para ser justos, ningún BMW o Mercedes tracción delantera. Amigo, quiérete poquito, respeto más a un Mustang V6, respeto más a una impresa automático y naturalmente aspirado, respeto más a un Stinger de 4 cilindros. Un momento. Mi problema con los autos, muy entre comillas de lujo alemanes con tracción delantera, es que la tracción delantera fue hecha pensando en reducir peso y sobre todo costos, es más barato hacer un tracción delantera que un tracción trasera, por lo que es irónico que te vendan la idea de que eres una persona de dinero comprándose un auto de lujo cuando te abaratan costos hasta en qué rueda te entregan la potencia para que te alcance. Aclaro porque no faltan los sensibles que andan en su día 28, no tengo nada contra los tracción delantera, he tenido muchos y me encantan muchos de ellos, pero un auto de disque lujo con tracción delantera es tan contradictorio como cuando tu ex te dijo que estarían juntos por siempre, y bueno, es tu ex. Ahora, hablando de camionetas que deberías comprar en el número 1, BMW X3 E83. Esta es una sencilla y práctica camioneta compacta y ahí es donde está su magia, antes de la cantidad tan ridícula de tecnología electrónica y sobre ingeniería. No me malentiendan, esta SUV es relativamente moderna y claro que tiene su tecnología y sobre ingeniería, pero no a niveles exagerados. Comercializada entre 2003 y el 2010, aunque los modelos recomendables son el 2006 al 2010, ya que estos motores cuentan con un 6 cilindros naturalmente aspirado de 3 o 2.5 litros y si eso les recuerda algo, es porque es el motor N52, el mismo del puesto número 5 con la BMW E90, y de hecho está basada en un serie 3 ganando varios premios como la camioneta del año en Canadá en el 2005. Ahora tengo ojos, no será la SUV más bonita del mundo, pero bueno, es BMW y ha sido confiable durante mucho tiempo, ya es ventaja. Para cerrar este top, un auto que no deberías comprar definitivamente son todos los BMW con motor diésel. Diésel es una alternativa bastante buena para obtener un bajo consumo en combustible, en teoría en los autos eso significa un ahorro, pero en un sinfín de BMWs este no es el caso, la cantidad de historias de horror de BMW diésel con problemas interminables, miles y miles de dólares en reparaciones, constantes dolores de cabeza y estrés para sus dueños, que no se justifican con un poco de mejor consumo. No me crees, revisa en internet el sinfín de páginas incluyendo muchísimos BMW diésel en su lista de autos que jamás deberías comprar. Hasta estaciones de policía enteras en Inglaterra han tenido problemas con estos autos, sobre todo el 120D, 318D, X5 Diesel, entre otros. Los problemas con el tiempo, ya sean banda o cadena, son bastante frecuentes. Mal diseño de pequeños componentes que puede llevar a una situación catastrófica para el motor como el filtro de aire en la BMW X5, que tu motor se apague constantemente o tener problemas con el sistema de combustible, en fin, aléjate corriendo de los BMW diésel, llevándose el puesto número 1. Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. Si te gustó este video por favor suscríbete, o si nos ves desde Facebook dale like a la página y síguenos. Y ya que estás ahí, comparte este video en tu perfil, agradezco infinitamente a quien lo hace, por todo su apoyo, un millón de gracias. Cars Latino family, go back to pits. Good job, P1.